Nunca pensé enamorarme así de los pies a la cabeza Had me feeling like a little girl in a fairy tale Como un cuento de princesa Nunca pensé jamás amar así apareciste tú But I think we got a situation Dejé mi alma navegar, mi miedo descansó Quisiste conquistar y al escuchar tu voz Sabía que eras tú y yo Yo no había sentido nada igual Me robaste el corazón también Day one, day one, day one Yeah, you really had my heart from day one Day one, day one, day one Me robaste el corazón from day one Yes, you had me, had me from day one Yes, you had me, had me from day one No, 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 no Gracias.